Mujer, ¿es esta la casa donde reside tu dueño? Sí, ¿por qué me lo preguntas? Dime que paga esta pronto. ¿Qué ocurre? ¿De qué se trata? ¿A qué viene tanta prisa? Señor, el maestro te dice, mi tiempo está cerca y quiero celebrar la noche pascual con mis discípulos. ¿Dónde sería la sala donde yo con mis discípulos he de comer el cordero pascual? Perdonadme, amigos, está todo ya preparado. El pan, la salsa, las hierbas y el cordero están en el fuego. Pasad a preparar la mesa para cuando llegue el maestro. Mira qué hermosos monumentos y de qué preciosas piedras está adornado este templo. ¿Veis todas estas magníficas obras? En verdad os digo que llegará el día en que no quede piedra sobre piedra. Maestro, ¿cómo es posible que estas magníficas obras puedan destruirse? Cuando Jerusalén esté rodeada, pronto estará su destrucción. Hay entonces de las que estén encinta o criando en esa ocasión. Este pueblo tendrá gran angustia y no pasará esta generación sin que todo lo dicho se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Sentados. Bendito tú, que remediste al pueblo de Israel, a la baza que cambió en alegría nuestro llanto y en luz nuestras tinieblas. Bendito tú, creador de los cielos, que con un testo de pan diste de comer a todo el pueblo. Simón. Señor, a mí le darme los pies. Lo que yo hago, tú no lo sabes, pero lo sabrás sin duda después. Jamás. Nunca consentiré que me los laves. En verdad te digo, Simón, que si no te lavo los pies a ti, no tendrás más parte conmigo. Lávame no solo los pies, Rabí, sino hasta las manos y la cabeza. No es necesario hacer limpieza de todo lo que ya está lavado, sino aquello que no está aseado. Vosotros me llamáis señor y maestro, pero no os pido nada especial. Lo que sí os pido es que si yo, el señor y el maestro, os he limpiado los pies a vosotros, también vosotros sabéis de lavaros los unos a los otros. Y en esto, en el respeto que os tengáis, en el amor que deis hacia los demás, conocerá todo el mundo que sois mis discípulos. Amigos míos, llevamos ya mucho tiempo juntos y jamás me habéis abandonado. Y os tengo un reino preparado para que comáis y bebáis a mi lado, sentados en tronos en él, juzgando a las tribus de Israel. Aunque siempre hay alguien que, aun teniéndolo todo, nunca está satisfecho. Y esta noche me entregará el Sanedrín, uno que se ha sentado en esta mesa. ¿Quién de nosotros entró a la verdad, maestro? Jesús, ¿de quién estás hablando? Juan, es aquel a quien dé un pedazo de este pan. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Por qué me das este pan? Judas, yo solo sé lo que ponen las escrituras de los profetas. Tú harás lo que tengas que hacer. ¡Oh, sí! Tú me has reconocido. Tú sabías mi traición. Para vosotros siempre ha sido muy fácil. Yo era el que cuidaba los gastos, el que tenía el dinero. Pero, ¿quién? ¿Quién de vosotros lo hubiera hecho mejor que yo? Y tú, cuando has tenido una palabra de aliento para mí, siempre fue el objeto de tu reproche. ¡Más! ¡Ay, de ti, maldito Cristo! ¡Yo me encargaré de que esta sea tu última noche! Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Comed todos de él. Bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre del Nuevo Testamento. Que se derramará por vosotros y muchos. Para perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía y de mi muerte. Padre mío. Aquí los tienes. Guárdalos por tu santo nombre. Para que todos sean uno. Como lo somos nosotros. Quída. No, no, no. No, no. Cué. León. No, no. No, no. No.